¡Puerto Rico! De regreso a Puerto Rico, me encuentro con Dadi, Dadi. Bueno, Alex, acordándole a todo el público que esté interesado en viajar conmigo el 29 de septiembre en el crucero, celebrando los 46 años del Pallamago, está así, los invito, 787-313-1714, 313-1714. ¡Un aplauso para Dadi! Bueno, quiero saludar, debo saludar por aquí a la familia de Kenneth que está jugando por el carro. Voy por acá. Mi amiga, venga, de pie, por favor. Kenneth está jugando por el carro hasta ahora. Él no ha fallado. La está haciendo espectacular. Yo voy para allá con él, pero antes quería saludarle. Usted es la mamá de Kenneth. Sí, es correcto, yo soy la mamá de Kenneth. ¿De dónde son? Somos de San Sebastián, mi familia es de acá, de Bayamón, pero me fui con este maravilloso hombre a vivir para San Sebastián. Mira que eres el más bello. Muy bien. Mira, Kenneth no ha fallado hasta ahora. Está estudiando y lo está haciendo súper bien. Kenneth estudia cine, pero nosotros estamos muy agradecidos de Puerto Rico Gana, del público, por todo su apoyo. Gracias. Gracias a todas las personas que le están dando de una manera u otra el apoyo. Él es un chico muy humanitario, muy bueno. ¿Usted está orgullosa de él? Sí, estoy muy orgullosa por la calidad de ser humano que Dios me dio. Le agradezco a la producción. Es un buen hijo. Excelente hijo, excelente, respetuoso, educado, muy cariñoso con su familia, hace labor comunitaria en nuestro pueblo de San Sebastián, decidió estudiar cine acá en San Juan. Le hace falta el carrito para viajar de San Sebastián hasta acá, pero estamos muy agradecidos por la oportunidad porque lo que quería era tener una oportunidad de conocer lo que era la televisión. Claro que sí, así que... Adiós y a ustedes muchas gracias. Claro que sí. Voy con Kenneth a jugar. Voy para allá. Vamos a jugar, señoras y señores, en este momento por el Mazda. Nuevo de paquete y por 10 mil dólares. ¡Sábelo todo, JD! Una Mazda CX-3 con motor Skyactiv, tecnología exclusiva de Mazda para mayor potencia y eficiencia en combustible, tecnología de seguridad como sistema de monitoreo de puntos ciegos y sistema de entretenimiento Mazda Connect con pantalla de 7 pulgadas. Oye, Kenneth, es que en las redes alguien nos escribió y yo lo quiero leer. ¿Está bien? ¿Puedo leer algo de ti? Sí, claro. Dice aquí. Una persona escribió sobre Kenneth Soto. Una vez Kenneth se ganó un premio en un campeonato de ajedrez y se lo donó a un joven con impedimentos. ¿Eso es así? ¡Wow! Tú estabas en un campeonato de ajedrez, ganaste y se lo donaste a un joven con impedimentos. Sí, es verdad. Es cierto. ¿Tú lo conocías a él? Sí. Él estudiaba conmigo y pues nosotros practicábamos juntos y... Él de verdad que se lo merecía y de verdad que era un jugador maravilloso. Eres excelente ser humano, Kenneth. Te felicito. Gracias. Vamos a jugar. Vamos a jugar, Kenneth. Oye, recuerda, para participar aquí con nosotros, por el carro envía la palabra Sábelo Todo al 787-235-6749. La palabra en texto, Sábelo Todo y puedes estar aquí con nosotros. Entonces, Kenneth no ha fallado. El lunes no falló. El miércoles no falló. Pero hoy, Kenneth, a nuestros amigos que están sintonizando en este momento, esto es así. Este juego es así. Yo voy a empezar a hacer preguntas. Cuando Kenneth no conteste correctamente, como es la primera persona, él no ha fallado, él va para el carro y viene mañana otro participante. Si ese participante hace más contestaciones correctas, te saca del carro y se queda. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí, listos. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Ok. Primera pregunta. Tiene 14 preguntas acertadas hasta este momento. La pregunta número 15. ¿Cómo se le dice a la esposa de tu hijo? A. Nuera. B. Yerna. ¿Cómo se le dice a la esposa de tu hijo? A. Nuera. B. Yerna. Nuera. ¿Nuera? Nuera, sí. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿De qué parte del cerdo se obtiene el jamón? A. De la pata trasera. B. De la cadera. ¿De qué parte del cerdo se obtiene el jamón? A. De la pata trasera. Y lo bueno que sabes. B. De la cadera. Buenísimo. De la pata trasera. B. De la pata trasera. ¡Correcto! ¡Puerto rico, nana! Asusté, asusté. Positas nerviosos ahí. Para molestarte. Ok. Próxima pregunta. ¿En qué año se inauguró el tren urbano de Puerto Rico? ¿En qué año se inauguró el tren urbano de Puerto Rico? A. 2002. B. 2004. Kenneth, tómate tu tiempo. ¿En qué año se inauguró el tren urbano de Puerto Rico? A. 2002. B. 2004. Kenneth, recuerda que si fallas, lo tenemos que dejar ahí. Obviamente vas para el carro, pero va a venir mañana otro participante a jugar contra ti. Y si ese participante acerta más preguntas que tú, te saca del carro. ¿Ok? ¿Me la podrás repetir? Última pregunta. Te lo voy a repetir. ¿En qué año se inauguró el tren urbano de Puerto Rico? A. 2002. B. 2004. 2004. ¡Correcto! ¡Eso! Próxima pregunta. Esta pregunta dice así. ¿Con cuál de los cuatro elementos de la naturaleza se relaciona la merenguera Olga Tañón? A. Fuego, B. Viento. ¿Con cuál de los cuatro elementos de la naturaleza se relaciona la merenguera Olga Tañón? A. Fuego, B. Viento. Olga Tañón. A. Fuego, B. Viento. ¿Cuál? Bueno, yo... A. Fuego. ¡Correcto! La mujer de fuego, Olga Tañón. Ok. Próxima pregunta. Según la obra de Cervantes, ¿cómo se llamaba el... ¿Cómo llamaba el Quijote asomada? Según la obra de Cervantes, ¿cómo llamaba el Quijote asomada? A. Dulcinea, B. Marcinea. Según la obra de Cervantes, ¿cómo llamaba el Quijote asomada? A. Dulcinea, B. Marcinea. Me tiró para la... A. Dulcinea. La... ¡Correcto! ¡Eh! Dulcinea. Se la está poniendo difícil para el que venga. Está duro. Kenneth, no has fallado. Yo vengo contigo mañana nuevamente porque no has fallado. Gracias por estar con nosotros. Seguimos. Está vivo todavía. Hasta ahora el carro es tuyo. Y los 10.000 dólares. Pero ahora... Me voy... Con el Grandote por 1.000 dólares en efectivo. A. Dulcinea. Pero... Hoy el Grandote es versión agrandada. Con nosotros, Finito. 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 Finito, bienvenido. Para que sepan, Finito es DJ. Finito DJ. Lo puede conseguir Finito DJ. Finito. Finito, esta es la situación. El lunes en el Grandote nos llevaron 1.000 dólares. Ayer nos llevaron 1.000 dólares. Y hoy tenemos 1.000 dólares. Pero te toca a ti. ¿Está bien? Y entonces tengo por aquí a Eddie. Eddie, el Grandote. Venga para acá, Eddie. Eddie, ven para acá, papá. Bienvenido. ¿De qué pueblo, Eddie? San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? ¿Con quién andas, Eddie? Mi hermana que acaba de ganar los 200 dólares. Tu hermana se acaba de ganar los 200 dólares. En la llave ganadora, ¿verdad? Ok. Eddie, está la situación. Tienes a Finito como Grandote. Tú vas a tener 10 segundos para sacar a Finito de este cuadro. Ok. Si sacas a Finito con un pie, no vale. Tienes que sacar a Finito con los dos pies. Que salgan los dos pies del cuadro. Si tú sacas a Finito del cuadro, en 10 segundos, tú te llevas hoy 1.000 dólares en efectivo. Eddie, ¿son buenos 1.000 dólares? Claro que sí. ¿Qué? ¿1.000? ¿1.000? ¿1.000 dólares son buenos? ¿Qué? Mira, Eddie, ven para acá. Ok. Instrucciones. Eddie, son 1.000 dólares. Vamos a tener los 10 segundos en pantalla. Tú vas a tener 10 segundos para sacar a Finito de ahí. Lo tienes que jalar de aquí de frente. ¿Ok? 10 segundos. Si en 10 segundos tú sacas a Finito de frente aquí, en 10 segundos las dos piernas, para estar bien claro, las dos piernas te llevas los 1.000 pesos. Eddie, ¿1.000 pesos son buenos? ¿1.000 pesos son buenísimos? Buenísimo, ¿verdad? Ok. Finito. Es grandote. Señoras y señores, se llevaron 1.000 dólares aquí el lunes. Se llevaron ayer 1.000 dólares. Hoy se pueden ir 1.000 dólares. Ay. 10 segundos. En 3, 2, 1. ¡No fuimos! ¡10 segundos! ¡Ay! ¡5, 4, 3! ¡2, 1! ¡No! Puerto Rico gana. Gracias, Eddie. Puerto Rico gana. Hoy sigue así. ¡Tú te quedas como grandote! ¡Tú te quedas como grandote! Público, de pie, público, de pie, público, de pie, público, de pie. Puerto Rico gana. Estamos en vivo, pasándolo espectacular. Nos vemos mañana, viernes nuevamente, el más que regala. Boricua como tú. A pasarla súper bien. Puerto Rico gana. Y ahora, nos preparamos para ver la reina del sur. La votamos otra vez. ¡Gracias!